En una noche fría Me diste tu cariño Es con el milagro de un beso, de un beso Me suena agonía Eres lo que nunca jamás olvidaría Los besos de tu boca, tu boca Que quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres tú mi amor Eres en mi vida el único anhelo de mi corazón Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa de mi corazón Y sufro porque te quiero Y olvidarte no puedo Si tú me juraste tenerme cariño Amarme a la vez Porque yo te quiero Jamás olvidaría Los besos de tu boca, tu boca Que quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres tú mi amor Eres en mi vida el único anhelo de mi corazón Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!